Bien, estamos, ya está acá con nosotros, Moisés Venegas, profesor de matemática del Colegio Secundario de Santa Victoria Oeste. ¿Qué tal, Moisés? Muchas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Comentame un poco para que la gente que no sabe, que recién se desayuna con esta noticia o esta información, sobre qué pasó, cuál es el hecho que vos has denunciado, porque ya hay una denuncia penal en curso, y cuál fue la respuesta del Ministerio de Educación de la provincia. Bien, yo trabajo en Santa Victoria Oeste, en los parajes Santa Cruz, Abra de Santa Cruz, Santa María y Vizcachani. Esta es la frontera con Bolivia, tenemos más o menos a 600 metros la frontera con Bolivia. ¿Cuántos kilómetros de acá para que nos ubiquemos? Desde acá hasta allá, en auto son 14 horas, 12, 14 horas, en 550 kilómetros, 600 kilómetros, el paraje más alejado. Trabajo ahí de profesor en matemáticas hace ya nueve años. En el año 2019, ingresa un nuevo director. Nosotros cuando comenzamos a ver alguna gestión en el director este, este nos pareció extraño. No se entregaban libretas, no se rendían fondos, no se eliminaron libros de firma del personal, que es donde nosotros firmamos para los días que íbamos a trabajar. Y lo más extraño de todo es que el señor tenía 127 faltas en 167 días de clase que fue ese año. Nos pareció sumamente extraño esta cantidad de inasistencias de parte de un directivo. Comenzamos a investigar y nos dimos cuenta que no había presentado ningún tipo, porque los empleados públicos, cuando faltamos, tenemos que justificar la falta. En este caso, las planillas de la institución figuraban como si hubiera tenido asistencia perfecta. Realizamos la denuncia, realizo yo la denuncia en el mes de marzo de 2020. No solamente por esto, sino porque no se habían entregado libretas, las mesas de exámenes fueron totalmente irregulares, cuestiones administrativas. Esto fue en marzo. Me reúno con el cuerpo de supervisores en ese entonces del Ministerio de Educación y corroboramos que era cierto lo que era la denuncia. En la planilla oficial figuraba sin asistencias, o sea, sin inasistencias, y en el libro de firmas que existía hasta ese momento, hasta agosto, firmaban todas las inasistencias que tenían. Es un delito, es incompatible con la función pública, eso está adulterando documentos. Presiento la denuncia, en ese momento me acompañó en Gremios y Tepsa, estaban ellos devedores, y bueno, pasa la pandemia, no se hacen ningún tipo de actuaciones, yo en noviembre presento una denuncia formal, esta vez en el Ministerio de Educación, y vuelvo a presentar denuncias constantemente hasta el día de la fecha. El equipo de supervisores fue hasta la zona de Mayo, fue hasta la zona, verificó, porque no solamente yo denuncié, otros docentes, comunidades, directivos denunciaron irregularidades, se hicieron presentes, e hicieron un informe diciendo que sí, era correcto, eran verídicas las denuncias, y elevaron a un supervisor, alguien superior, pero lo que nos parece extraño a nosotros, que yo he intervenido en otro tipo de denuncia, en otro tipo de problemas, de docentes, es que por lo general se interviene para que se normalice la situación de las instituciones. Entonces, si es que una institución no está entregando títulos, o tiene títulos defectuosos, el Ministerio interviene y hace una intervención formal para evitar eso y que se regularice la situación. En este caso ya van dos años y no hubo ningún tipo de desintervención para regularizar nada. ¿Esto qué significa? Que el director cuenta con el aval del Ministerio, de algún funcionario del Ministerio. Yo no puedo asegurar, porque no está en mi poder documentación para decirlo. Pero bueno, a simple vista... A la evidencia de los hechos, para saber que o eso, o tenemos funcionarios que no están cumpliendo con sus roles, o hay una duda o crítica respecto a los roles de los funcionarios. Si el rol del funcionario en la política educativa de este gobierno es que recibir denuncia y hacerla circular en las oficinas del Ministerio de Educación sin resolver nada, estamos en un problema de la política educativa. Ahora, si el rol explícito de los funcionarios es resolverlo, estamos en un incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Claro. Entonces, ¿cómo sigue esto? O sea, hasta ahora el colegio sigue funcionando como si no hubiese pasado nada. El director sigue en funciones, ¿no? Sí, en funciones normales. Digamos que no pasó nada, seguimos. ¿Y cómo sigue esta película? Formalmente, ni yo, ni el gremio, ni nadie que haya intervenido en esto, tuvo una respuesta formal de la parte de las autoridades. Lo que sí son respuestas informales. Hay un expediente que tendría tres cuerpos, o sea, bastante agultados, respecto a estas denuncias que se han presentado no solamente por mí, sino por otros docentes de las comunidades. Pero eso también es raro porque una denuncia, un expediente que circule durante dos años y sin que se haya intervenido para evitar que sigan sucediendo estas irregularidades, es una cuestión grave para mí. Es gravísima, digamos, esta denuncia que vos has realizado y que ya tomó Estado público a nivel nacional y que involucra a funcionarios del Ministerio de Educación. Y es un ministerio que supuestamente debe dar el ejemplo por ser casualmente del ámbito educativo. O sea, si esto ocurre en el Ministerio de Educación, ¿qué podemos esperar del resto de los ministerios? Esto, la verdad que llama la atención, por un lado, que hasta ahora no haya ningún tipo de reacción de parte del ministerio. Y por otro lado, un ministerio o un ámbito que dicta normas para que, dentro de la política educativa de este gobierno, pero se ve, bueno, que no hay ninguna política definida en ese sentido. Yo siempre hablo del rol del docente, que es la base del sistema educativo. Tenemos la obligación y el deber de denunciar y de comunicar a las autoridades cuando algo no está bien. Por ejemplo, los abusos sexuales de los alumnos, por ejemplo, esta cuestión de ver irregularidad a la institución, cuando vemos enfermedades que pueden estar sucediendo en la comunidad. Tenemos la obligación de accionar para que el Estado tome cargo en el asunto. Entonces, partamos de ahí. Todo el empleo público tiene que hacer lo mismo. Y sería totalmente extraño y imposible, yo espero que no suceda, que tomen su empresaria con respecto a las denunciantes. Entonces... Bueno, pero eso ocurre con cierta normalidad, digamos, cuando hay una denuncia que molesta o que incomoda, lo que se hace generalmente es, bueno, a ver, esta persona que está provocando ese ruido, ¿de qué manera lo podemos callar o lo reubicamos en otro lado? ¿No? Es un tipo... son medidas de represión hacia esa persona o a ese grupo de personas que tuvo la iniciativa de denunciar un acto de corrupción. En la democracia, los ciudadanos somos partícipes del Estado, del gobierno también. En este caso, el gobierno tiene que garantizar todo aquello que proteja a los que están denunciando. Entonces, si por ejemplo, un docente está viendo que está ocurriendo un acoso sexual a algún alumno, como ya hemos visto este tipo de casos, hace la denuncia, nosotros hacemos las denuncias. Ahora, que esa denuncia quiera en la nada, encima que el docente o el empleo público tenga alguna repercusión en su labor por estas denuncias, es sin sentido para la política estatal. El Estado tiene que garantizar a las personas que denuncian que no le vaya a pasar nada. Bueno, eso es lo teórico. Eso es lo teórico, es lo que vos estás planteando. Pero en la realidad no ocurre eso. ¿Cuál fue la respuesta del director? ¿Cómo se llama el director? Ricardo Borges. Ricardo Borges. ¿Cuál fue la reacción del director ante esta denuncia? Hasta ahora no he tenido ni respuesta de él, ni del Ministerio, ni de absolutamente nadie. Así es que... ¿La reacción de la comunidad educativa? Mis alumnos y la comunidad han compartido las denuncias que he publicado yo en el Facebook, las han compartido enormemente, se ha difundido mucho, pero respuesta formal de parte de nadie no hay, nadie ha respondido. Y esto, claro, al no haber ninguna respuesta, esto, esta actitud demuestra o, no sé si llamarlo, indiferencia o desinterés en resolver este caso. He visto yo que no solamente este caso, sino muchos otros casos, copa de leche, tema de los abusos, porque los abusos no vienen de ahora, vienen de hace tiempo, el tema de la escuela de música, son muchos casos que no se han resuelto como... Hay algunos funcionarios que no están ocupando el rol que deberían para resolver... O sea, no están capacitados, digamos. O no están capacitados o la política educativa del gobierno no es resolver problemas. Sino aumentar problemas. Sino estar inerte, tratar de esconder toda la mayor cantidad de problemas y no resolverlos, me parece que es la política. Como se dice vulgarmente, poner los problemas bajo la alfombra, digamos, que no se vea. Parecería. ¿Qué no se vea? Es una actitud, digamos, que suele hacerse, digamos, en ciertos ámbitos. Es inerte y eso es un problema porque disminuye la calidad educativa de todos los chicos. Bien, ¿cómo vas a seguir vos actuando en este caso? ¿Estás trabajando? ¿Estás con licencia? Por ejemplo, un día me notifica que estoy suspendido por 10 días. Otra vuelta me notifica que estoy cesante en mi trabajo, que yo no debo presentarme a trabajar más. Otro día ingresa a mi curso a gritarme cosas que no puedo faltar, que no tengo... Yo colaboro con el gremio CITESA, estoy en la parte salarial, hago los cálculos. Así que en las paritadas técnicas por ahí me convocan a hacer los cálculos. Y bueno, ese día que tenía que venir a Salta a hacer esta colaboración, me increpa diciéndome que ya estaría sin trabajo si falta esa vuelta. Entonces, ante este tipo de violencia, porque es violencia, se me aconseja a mí no presentarme e iniciar el... Me corresponde una licencia psiquiátrica por los acosos laborales que estoy sufriendo. Y en este caso estoy con licencia psiquiátrica hasta que se resuelva el problema. Con licencia psiquiátrica. O sea que no estás, digamos, en tus cabales. Yo tomé la licencia el día que estaba en clases y se me olvidaba mis propios contenidos por el tema del estrés laboral que tenía. Entonces, imagínate, no puedo dar clases y no estoy seguro en lo que estoy dando. Ese día dije, no, no puedo seguir acá, me tengo que retirar. ¿Por qué tiempo estabas con licencia? Ahora voy a estar hasta el 10 de diciembre, tengo esa fecha, y yo estoy esperando a ver si se resuelve el tema de que se normalice la institución, más que nada. Claro. Porque estamos... ¿Vos has pedido alguna audiencia con algún funcionario del Ministerio de Educación o no? 47 no estás pidiendo audiencias. ¿Y ninguna respuesta? Ninguna respuesta. Ninguna respuesta. No solamente yo, sino también a partir del gremio hemos charlado, si bien hemos hablado informalmente con varias autoridades, pero una solución y una forma de arreglar los problemas no hubo todavía. Bien. Bien, estamos ya en la parte final, estamos con Moisés Venegas, profesor de matemática del Colegio Secundario Santa Victoria. Quisiera como final, Moisés, esta es la cámara que vos te dirijas al Ministerio de Educación, o a quien sea, o al gobernador, o al ministro, y bueno, que hacer la cuenta que estás ahí, el funcionario, y qué le dirías vos a ese funcionario, y también qué le dirías al actual director de este colegio para ver qué actitud va a asumir, ¿no? Bueno, mi director del colegio le diría que la ruralidad no es un lugar para ir a tomar vacaciones, no es un lugar, una lotería que se haya ganado, es un lugar para ir a trabajar, hay alumnos que tienen que aprender cosas, una institución que tiene que funcionar, que él no está ahí para trabajar dos días y faltar un mes, está ahí para cumplir un rol, un rol que la sociedad salteña le está dando, que el sistema educativo le está dando. A los funcionarios del Ministerio les pido que hagan su trabajo, les pido que sepan que la ruralidad es importante la educación ahí, que la política educativa de la provincia tiene que ser garantizar la educación y calidad educativa en las instituciones, y les pido que la norma sea aplicada para todos. Si hay muchos docentes que hicieron, por ejemplo, paro en marzo, en junio, se le hizo un descuento, y es duro el descuento. ¿Cómo puede ser que esta persona que haya faltado 127 días en 2019 y este año 112 días, esté cobrando íntegramente el salario, es una cachetada moral para todos los directores que están trabajando y que le ponen el hombro a la ruralidad? Entonces, a los funcionarios que den respuesta a todos los problemas que tenemos las instituciones, no solamente rurales, sino en la ciudad. Bien, Moisés Venegas, muchas gracias por haber estado acá y vamos a seguir atentos al desarrollo de este conflicto.